Te voy, te voy a ser sincero y confieso, me miento, te extraño, me voy a enamorarlo. Pero si son la pareja del momento, Luciana Fuster y Emilio Jaime. Y dígale mi amor, escucha las palabras, si no es tu sueño. Juntitos y cariñosos, anoche en el concierto de Romeo Santos. Ahí los tienen felices, más frescos que una lechuga. Con ellos no pasa nada, ya se olvidaron del rochezazo y los rumores de traición. Pero eso sí, están solo los dos. Sí, parece que Emilio Jaime y Luciana Fuster van a tener que acostumbrarse a andar de a dos. Porque de su mancha de amiguis, parece que ya no les queda nadie. Claro pues, porque todos están del lado de Austin Palau. Pero como Luciana Fuster es relax, ella solo piensa en comerse su chupetín al ritmo del concierto. Ay, mientras Emilio se la finta de cantar, ¿quién diría verlos así? Ni modo Austin, si hasta Romeo lo dice. ¡Vámonos lejos, 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 lejos! ¡Vámonos! Luciana se vacila, como mira a Emilio. Ellos se comprenden, tan rapidito y ya tienen química. Ahora solo falta una bachata para sellar esa unión. Luciana quiere mover sus caderitas, pero Emilio está medio durito. ¡A ver un poquito más de swing, chicos! ¡Por qué! Así mejor, con ritmo. Eso, mejor olvidar todos los roches bailando. Ay, pero déjese bendito chupetín, hija. ¡Qué manía la de la fuster de tener ese caramelo en la boca! Así, Emilio no le podrá dar ni un besito. Yo no quiero ser de esos cantantes. Ay, pero qué ternura, Emilio Jaime. Un besito en la cabecita. ¡Cuánto amor! Pero suave con esa manito en la cintura de Luciana, hombre, que todo el mundo está mirando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La de la cintura de Emilio Jaime parece que se ha quedado pegada a la cintura de Luciana, aunque después se quedaron pegados, pero al celular. ¡Cómo me castiga el movimiento! ¡Vámonos! Y así me amaba porque tú no eres tú. ¡Vámonos! ¡Qué buena fuerguita al aire libre el de Luciana Fuster y Emilio Jaime, la nueva parejita que, como vemos, se ha vuelto inseparable. ¡Vámonos! ¡Vámonos!